De regreso amigos y tenemos invitado de honor Horacio de la Vega, el director del Instituto del Deporte del Distrito Federal. Está aquí con nosotros. Horacio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días. Gracias por la invitación, mi querido Rigo. Bueno, pues primero que nada, el tema más fresco, podríamos decir, que es el albergar un evento de las características de un preolímpico aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo te llega a esta invitación y qué tanto tuvieron que trabajar para poder echar a andar a este proyecto? Bueno, la verdad es que es un proyecto que ya se venía dando ya hace ya varios meses, este, incluso años cuando se empezaron a realizar las gestiones. Hace, pues ahora poco menos de 15 días se contacta con nosotros desde el propio Comité Olímpico Mexicano, la CONADE, la FIBA, que es la Federación Internacional de Básquetbol, para decirnos si nosotros como Ciudad de México éramos capaces de llevar a cabo este evento. Como sabes, hemos hecho un gran número de eventos, no tenemos esa problemática, era conseguir la sede, era conseguir las condiciones también comerciales, que eran importantes tenerlas bajo ese criterio. Y bueno, se dan las condiciones perfectas como para poder decir sí, sí nos interesa. Tuvimos una junta con el nuevo titular de la CONADE, ahora Alfredo Castillo, con mi jefe, con el jefe de gobierno, el doctor Mancera, y llegamos al acuerdo de tomar el proyecto y obviamente, pues ya decidimos, la sede es el Palacio de los Deportes, las fechas son 31 de agosto al 12 de septiembre, y como sabes, es un proyecto que se juegan ahí dos boletos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, en donde la selección mexicana de básquetbol hace más de 40 años que no participa. Y que vendrá con plantel completo, incluido el entrenador, porque ayer ya se da esta grata noticia de que Alfredo Castillo reconoce que regresará Sergio Valdeo Millos. Sí, hace rato estaba ahí mandándole un mensaje a Alfredo para felicitarlo, porque lo que hemos platicado era cómo hacíamos para tener todas las condiciones necesarias para poder llevar a cabo este proyecto de la manera más exitosa, que las autoridades pudiéramos tener como en bandeja de charro de plata, que esté en las condiciones del inmueble, que tengamos al entrenador, que tengamos a la selección adecuada, etcétera, para que prácticamente se dé un resultado positivo. Imagino que la selección se va a concentrar en el Senar, que está ahí prácticamente a la vuelta de la esquina. Es lo que estamos platicando, hay muchas delegaciones que incluso llegan antes y que estamos viendo justamente que el Senar sea el espacio adecuado para poder entrenar de manera previa. Así es. Hablando un poquito de otros temas, porque en el Distrito Federal afortunadamente se ha trabajado muy bien los últimos dos años, Horacio. Tienes la NBA, que regresa de nuevo, tienes la Fórmula 1, tienes el caso de esta, pero hay algunos otros eventos, vendrá Taekwondo, me platicabas por ahí, Tiro con Arco. Vienen eventos bien interesantes, o entre los que mencionaste que son como los más importantes, sin duda alguna la Fórmula 1 creo que es el más representativo de todo lo que se va a realizar en la Ciudad de México. Sin embargo, tenemos la final de Tiro con Arco, que vienen los mejores atletas de todo el planeta a competir en un escenario que vamos a montar en el Zócalo. Vienen cosas colaterales también al tema de Fórmula 1 previos para poder hacer la promoción con algunos de los coches, que ya veremos esas sorpresas en su momento. Tendremos el Grand Prix de Taekwondo, que es el clasificador también para los Juegos Olímpicos de Río, el Grand Prix de Badminton, que también es un deporte que no se promueve tanto, pero que queremos seguir promoviendo y que será el clasificador para Río. Vendrá el torneo de golf del Orlando Show Invitational, que tendremos también en noviembre. En fin, hay una gran cantidad de eventos, son más de 35 eventos internacionales que tenemos en la Ciudad de México, más de 400 eventos nacionales y bueno, pues una gran cantidad de actividad y movimiento en la capital. Hay también el tema de Major League Baseball, que por ahí el tema me platicabas, y de la NFL. Mucha gente cree que es porque la NFL no quiera venir a México, pero tú estuviste con gente de NFL hace poco. Me gustaría que compartieras con el auditorio que al final del día se tienen que conjuntar muchos factores para que esto se dé. Bueno, mira, las negociaciones son con las ligas, tanto NBA, Major League Baseball, NFL son ligas muy estrictas en sus requerimientos, muy definidas en eso. Tuve la oportunidad de estar justamente hace una semana en Nueva York platicando con la gente, por ejemplo, de las ligas mayores, que tiene un proyecto muy interesante ahora de desarrollo en México. Nosotros, como sabe, estamos en esta conversión de reposicionamiento del béisbol para la capital en conjunto con, lo digo abiertamente, con don Alfredo Harpelú, porque como sabe se hará también el estadio nuevo de los diálogos del México. Y bueno, las pláticas continúan. Definitivamente la parte de las ligas mayores que tengamos aquí, algún partido tendrá que ser después de la edificación del estadio 2017-2018. Y yo creo que esa misma perspectiva se puede perseguir o se puede decir de la NFL. Entonces, ya han venido a hacer un par de visitas de inspección en algunos de los inmuebles. Ya empezamos a llenar, digamos, que los catálogos de cargos de todo lo que se requiere. Y estamos en esas pláticas avanzando con la intención de que esto se pueda dar. Imagínate tener en la Ciudad de México, como dices, la NBA, la NFL, las ligas mayores, ahora que también está la UFC con algunas de las peleas de UFC, la Fórmula 1 y demás. Y creo que tenemos uno de los contenidos más interesantes a nivel, yo nada más diría, de la Ciudad de México o del país, sino del mundo. Tendremos un contenido muy importante. Y vámonos al deporte de a pie, yo le llamo, al deporte diario. La Olimpiada Nacional. Por ahí tenemos un gráfico, me gustaría compartirlo rápido con el auditorio, porque el Distrito Federal, a pesar de que es la segunda población con mayor número de habitantes, pues llegó a estar en el lugar 12, si no mal recuerdo, hace 3, 4 años, ha ido trabajando. Y al final del día, pues este gráfico que les quiero enseñar es, comparando un poco el Estado, sus medallas con la población. Por ejemplo, Jalisco es el número 4 en cuanto población y es el número 1 en el medallero. Nuevo León es el número 7 en población y el número 2 en el medallero. Me sorprende que entidades como Chiapas, Puebla, que tienen muchos habitantes, pues estén hasta el inframundo, ¿no? 23 y 24. Esto nos habla de que ustedes trabajaron y están trabajando muy bien, Horacio, por tener a México en el quinto lugar. Mira, la verdad es que, como bien dices, cuando tomamos esta encomienda, estábamos justamente 10, 11, 12, prácticamente 2011 o 12 o 10. En el primer año de gestión prácticamente lo subimos del lugar noveno al número cuarto y a tercero por puntos. Ahorita estamos ahí en quinto lugar. Hay que reconocer que Jalisco, Nuevo León y Baja California particularmente llevan ya varios años estando en esos tres, esperando en esos tres lugares. Hay que destacar que ellos no han cambiado de dirigente desde hace mucho, ¿no? También es otra cuestión. Hay muchos que han dado esta continuidad, ¿no? En Jalisco, Carlos Andrade estuvo prácticamente 18 años, en Nuevo León, Melo y Falco ya por 12 años, en Baja California también, en Saúl también lleva un periodo largo. Creo que la continuidad abarca mucho y ¿por qué en la parte de eventos no se refleja? Por ejemplo, es mucho más fácil poder organizar eventos de manera rápida que el alto rendimiento. Yo, como sabes, soy atleta de alto rendimiento y sé perfectamente que este tema en particular pues no es de la noche a la mañana, requiere de su tiempo y yo estoy convencido que, y eso lo hemos declarado, que la Ciudad de México tiene que recuperar ese liderazgo, está en los primeros lugares y eso espero que para el siguiente año, el 2017, ya logremos remontar mucho más. ¿Qué tanto trabajo necesitas para regresar o para generar un atleta de alto rendimiento? ¿10, 12 años, más o menos? No, yo creo que un atleta desde que deja la parte recreativa y se mete, digamos, que hay un sistema de entrenamiento mucho más formal. En 4 o 5 años ya puede estar dando resultados de alto rendimiento y la consolidación de un atleta casi siempre viene entre el sexto y el décimo año. Entonces, la vez que ahorita los chavos, los niños, porque son niños prácticamente, los que tienen 8, 9, 10 años que están en esa etapa de detección de talentos que los hacen causando hacia ese otro nivel, tienen que empezar a dar resultados positivos, pues por ahí de los 14, 15 años y después ya para estar en los niveles de alto rendimiento, alto rendimiento, pues los 19, 20 o depende de los deportes, ¿no? Pero bueno, yo creo que ese es el rango esperado y bueno, estamos trabajando fuerte con el entrador, estamos trabajando fuerte con instalaciones, condiciones estratégicas de cómo podemos ahora sí que alocar los recursos y las instancias para ser mucho más eficientes y efectivos y bueno, pues es parte del trabajo que estamos haciendo en la capital. Ya por último, nada más para despedirnos en 30 segundos, si me puedes decir, ¿qué camino lleva México en el deporte para tener éxito en un futuro? Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por hacer, platicaba con Alfredo Castillo hace unos días en tema de infraestructura deportiva, creo que hay una gran infraestructura deportiva, yo creo que se requiere más remodelación de instalaciones que construcción de nuevos inmuebles, yo la apostaría mucho en la parte de capacitación de los entrenadores, ellos son, de alguna manera, esto que decía Sergio Baldomillo, es importante porque tienes prácticamente a la persona que está moldeando los equipos para tener los resultados esperados, porque los atletas, pues yo lo veo como la materia prima que tienes que moldear y generar para poder tener resultados, entonces hay mucho trabajo por hacer, hay muchas cosas que el deporte da, si nos salimos del tema de alto rendimiento, que son los ángulos de combate a las adicciones, prevención del delito, combate al sedentarismo, a la obesidad, que son temas que sin duda alguna se tienen que abordar en el país y en la capital. Perfecto, pues Horacio de la Vega, el director del Deporte del Distrito Federal, esto es Excelsior Televisión, amigos, noticias que dicen más. Adrenalina, entérate de lo último acontecido en los deportes, te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.